Luego que el Ministerio Público ratificara la denuncia en contra del diputado José Ubico, en la cual entregó al juez pesquisador Fredín Fernández sus argumentos de por qué es necesario retirarle la inmunidad, este ha fijado fecha para que el parlamentario entregue sus pruebas de descargo. En ese sentido, Ubico deberá presentarse el próximo 7 de marzo a las 9 de la mañana para entregar las pruebas y defenderse de las acusaciones en su contra. El Ministerio Público solicitó el retiro de la inmunidad del diputado luego que Estados Unidos solicitara que sea enviado en extradición para que éste responda por segunda vez ante la justicia de ese país por delitos relacionados con narcotráfico. Junto a esta petición, también se entregaron otras tres contra otros funcionarios señalados de los mismos actos en dicho país.